La suerte hizo que los agentes judiciales que realizaban unos allanamientos en Barrio Quinto de Limón se salvaran de esto. Durante el operativo donde capturaron a cuatro personas que eran buscados por las autoridades debido a la venta de droga lanzaron una granada que no estalló. Ante tal situación los agentes judiciales en conjunto con la fuerza pública se dispusieron a llevar el artefacto a la sede del OIJ de Limón para luego detornarlo en el aeropuerto. Me parece que es un trabajo muy importante que ha hecho la policía judicial, esto esperamos que se refleje en la disminución de la incidencia delictiva. Hay un elemento importante que es que se tuvo que traer los técnicos en explosivos de la unidad de intervención especial para que activara una granada de fragmentación que a la hora de hacer el abordaje los oficiales de la SERP del OIJ pues le lanzaron esa granada a los pies. Gracias a Dios que no se activó en el momento porque este explosivo estaba completamente activo y por eso se logró desactivar en una zona segura. Entre los decomisados se encuentran varias armas de fuego y los sujetos fueron llevados a la Fiscalía de Limón para ser indagados por los casos. Además enviaron a expertos en explosivos desde San José para desactivar el artefacto.